Su perfume impregnado en mi almohada, su figura dibujada en mis sábanas Ya no la puedo borrar de mi, su mirada, su piel me bastaba Y los besos de amor que ella me daba, con su imaginación todo me dio Después noté que todo cambiaba, que poco a poco de mi se alejaba Todo le daba yo, ese fue mi error Y me sentí que le engañaba, pero aunque Dios ella me lo negaba Y no supo que decir, el día que la vi fallándole Y la vi con él, estaba con él, sonriéndole Y la vi con él, besándolo a él, engañándome Y aquel amor que un día me curó, entre rincón se lo olvidó Y la vi con él, estaba con él, sonriéndole Y la vi con él, besándolo a él, engañándome Engañándome, engañándome Su mirada, su piel me bastaba Y los besos de amor que ella me daba Con su imaginación, todo me dio Y después noté que todo cambiaba Y poco a poco de mi se alejaba Todo le daba yo, ese fue mi error Y la vi con él, estaba con él, sonriéndole Y la vi con él, besándolo a él, engañándome Y aquel amor que un día me curó, en qué rincón se lo olvidó Y la vi con él, estaba con él, sonriéndole Y la vi con él, besándolo a él, engañándome Engañándome, engañándome